Saludos amigos de Krause Rage, hoy les traemos esta información que nos llega desde Rusia, empecemos. Después de la declaración oficial que realizó el Ministerio de Defensa de Rusia de que Estados Unidos junto con las fuerzas armadas de Ucrania y otros países de la OTAN se están preparando para lanzar poderosos ataques en la región de Donbass, se supo que el ataque podía realizarse a través del espacio aéreo de Rusia. Esto se evidencia por los vuelos inusuales de aviones militares estadounidenses para el reconocimiento de objetivos y gestión de batalla Northrop Grumman E8C. A juzgar por la ruta de vuelo y la ubicación actual de los buques de guerra de la Armada en los Estados Unidos y otros países de la OTAN en la parte oriental del Mar Negro, Estados Unidos está considerando seriamente la posibilidad de atacar a la República Popular de Donetsk y la República Popular de Lugansk con el uso de misiles de crucero Tomahawk. Una de las direcciones de lanzamiento de misiles más probables es el puente de Crimea, debido a la falta de equipos de detección de misiles de crucero en los armamentos de la República Popular de Donetsk y la República Popular de Lugansk. Un ataque desde el mar en la región de Donbass puede resultar bastante inesperado y casi inmediatamente después puede iniciarse una operación ofensiva terrestre de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Los expertos militares llaman la atención sobre el hecho de que Estados Unidos no reconoce que Crimea pertenece a Rusia y por lo tanto puede ignorar cualquier riesgo. Además la probabilidad de un ataque desde esa dirección también está indicada por la presencia activa del Avión de Reconocimiento de Objetivos Terrestres y de Control de Ataques Terrestres E8C en la entrada del Estrecho de Kerch. El 9 de noviembre en el periodo comprendido entre las 14.15 y las 19.28 hora local, se descubrió sobre el Mar Negro un avión de reconocimiento y control de ataque de objetivos terrestres E8C de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Durante todo el vuelo sobre el Mar Negro, el avión de reconocimiento de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos estuvo rastreado por equipos de radar de las Fuerzas de Misiles Antiaéreas de las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia. El avión estadounidense E8C, que partió desde la base aérea de Ramstein en Alemania durante 5 horas y 13 minutos, merodeó en el aire en escalones de 7 a 10.000 metros sobre la parte noroeste, centro y noroeste del Mar Negro. El acercamiento mínimo a la frontera estatal de la Federación de Rusia fue de 35 kilómetros, así lo indicó el Ministerio de Defensa de Rusia. Teniendo en cuenta el hecho del que el Ministerio de Defensa de Rusia ve riesgos reales de ataques estadounidenses, la situación militar en la región de Donbass es realmente crítica. De acuerdo a la información que les he presentado, no se olviden de dejar su comentario o punto de vista, ya que su opinión es muy importante para nosotros. No te olvides de suscribirte al canal y muy importante, activar la campana de notificaciones para que se te notifique cuando publiquemos un nuevo video. Gracias por visitar Krause Rage Games, donde tú siempre estarás informado.